Muy buenas pajeros y pajeras, bienvenidos al primer episodio del Road to Gitano en el cuchillo chavales Aquí tenéis la clase que voy a llevar en el día de hoy, ya sabéis como funciona esta serie, ¿no? Vamos a intentar sacar el color diamante, el color oro en el cuchillo y así desbloquear la materia oscura Porque solo me queda esta arma chavales Y como podéis comprobar aquí, pues los primeros desafíos son los de hacer 10 bajas, hacer hasta 200 bajas O sea, 200 bajas, ¿a qué se metieron algo los de Call of Duty? 200 bajas con el cuchillo, loco ¿Pero qué me estás contando en el hermano? 200 bajas Como comprenderéis, no voy a hacer un episodio hasta llegar hasta las 200, ¿no? Y echaré unas partidas, grabaré tal, y yo qué sé Hasta llegar a estos desafíos que son interesantes, ¿no? Que seguro que hay un sanguinario por aquí que me va a tocar las narices Pues hasta llegar hasta estos, pues no voy a subir todas las bajas con el cuchillo Porque es una tontería, ¿no? Es jugar partidas, matar, morir, gritar y evitar que me dé un ataque epiléptico, ¿no? Un ataque de ira, ¿no? Me empiece a echar espuma por la boca Entonces hay que evitar eso, ¿vale? Cuando pase eso, tengo que irme a otro juego Por ejemplo, al Apex Legends, que está bastante guay Pero bueno, así que chavales, vamos a ir en el día de hoy con esta clase Aquí la podéis ver en pantalla Y nos vamos a ir a contra todos, ¿no? Hombre, vamos a ir a un duelo por equipations, ¿no? Un duelo por equipations ahí, de risas Nos vamos a un duelo por equipos Y vemos que surge por ahí ¡Marruecos, hermano! ¡Estamos en Marruecos! ¿Y mi cuchillo? What the fuck? Ahora aquí ¡Marruecos, tío! No me lo puedo creer, chavales Que viene al pego y todo Viene al pego ¡Perfecto, chavales! Primera partida con el... Nunca he jugado con el cuchillo anteriormente En el Black Ops 2, en el Black Ops 3 y así He jugado con el cuchillo y con la navaja mariposa Pero aquí no lo he probado todavía Así que vamos a ver ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué tal se nos da...? ¿Y qué...? ¡Una kill por aquí! ¡Dos kills por aquí! ¡Una cuasi ya llevo! ¡Una cuasi de cuchillo! ¡Me voy a quedar campeando! Vale, la clave de este... De este arma es campear Mira, mira, me lanzo una narada y todo Los cagones, ¿eh? ¡Cagones, cagones! Que seáis unos cagones Toma, te ronco la puta jugular ¡Toma, madre mía! ¿Pero qué soy yo aquí? ¡El puto amo! Que con el cuchillo Primera partida con el cuchillo, ¿eh? Ah, mira Me he cogido especialista al... Al este no... ¡Toma, sanguinario! ¡Oh! ¡Toma, venga, hombre! ¡Para tu casa, chavalote! Campeé bastante ahí Me quedé medio subnormal Que no hago... Me quedé súper callado, tío Pero con un sanguinario Esto es increíble, loco Tengo que estar por sitios cerrados, colegas Por sitios cerrados es la... ¡Toma, madre mía! Este cuchillo no seré yo el mejor del mundo Con el cuchillo, ¿no? ¡Agáchate! No me doy tiempo a agacharme, tío No me doy tiempo a agacharme Vale, vale, vale Pues no sé... No es tan difícil A ver, se hace un trichot Hace un trichot y todo, chavales ¿Qué es lo que? Sí, señor, hombre Estamos en Marruecos aquí Representando, chaval Mira aquí que te corto el hachís Vamos allá Epale Bueno, por aquí ¡Dos! ¡Eh! ¡Desapareció! ¡Tres! Y me vienen por la espalda, chaval ¡Madre mía! Que ya llevo 10 kills con el cuchillo, ¿no? Sí, 10 kills exactas, chaval Ya tenemos el primer camuflaje ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! Está guapísimo jugar con el cuchillo, ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor Pero es la polla ¿Qué es lo que es? Toma Toma ¡Tómalo para ti también! Toma, dale, comer niño ¡Campeas! Pues te rajo el ojete Ah Está bien Está bien No sabía que había falsedades con el cuchillo Pero oye Pa' tu casa Pa' tu puta casa No me... No corras ¡Joder! ¿Qué mierda es esta? Que se le desliza el cuchillo, negro Tío, moreno Tío, no funciona el cuchillo Macho, loco Coño, ¿cuánto voy? 15 a 4 Con el puto cuchillo A ver, ¿qué me estás veis? ¿Me estáis vacilando aquí hoy o qué? ¿Cómo juego tan bien con el cuchillo? Ha cambiado el spawn Así que yo voy a tener que irme por aquí Así, como que no quieren la cosa Ahora, a toda por culo el escudo A ti también a toda por el culo Y me voy a ir por aquí ¿Por qué? Porque el enemigo se esté por allá Efectivamente ¡No! ¡Me mates! Te rajo a ti el cuello A ti también lo mato ¡Madre mía, es increíble! ¿Veis lo que le dice al calvo? No me sale el nombre, tío Del calvo Me venían por dos lados 17 Ah, no, no 19-8, ¿eh? Ojo Ojito, ¿eh? Ojo, ojito, ojete Igual consigo dos camuflajes en esta partida ¡Toma! 19-20 ¿Qué es esto, colegas? 19-20 con el cuchillo, hermano De verdad Es que me salgo, ¿eh? Es una pasada esto del cuchillo Me voy a echar otra, ¿eh? Por supuesto Que me he hecho otra Ah, sí, cabeza otra vez Qué feo eres, Torque, joder Normal que te arranquen la cabeza Hasta los desarrolladores de Call of Duty Dijeron Menuda cosa más fea hemos hecha Y le quitan la cabeza cuando reaparece Ahí por las risas Vamos a tomar ahí, chavales Mapa de contrabando, ¿no? Arsenal, perdón que te diga Perdona que te diga, chavalote Arsenal con mi helicóptero ahí aparcadito Lo tengo por fascículos Aún no me da el partner Para comprarme las hélices ¡Toma! ¡Toma, hombre! Ir vosotros delante Que yo soy el rey ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Cubradme! Te arranco el cuello El pescuezo, más bien Vamos por aquí Vamos para allá Y te digo Que lo que, ¿no? Madre mía, madre mía Que para allí están campeando Y con el sniper Me lo puedo ir a poner Porque está como un franco Y yo creo que es malo Es más, voy a ir a poner ¡Ya! Se fue de aquí, ¿verdad? Mira, mira cómo vuelan Vuelan como una mariposa Te arranco ahí La... ¡Eh, el aspirador, sí! ¡Muy, chaval! No sé cómo me libré de ahí ¡Qué grande equipo! ¡Qué gran que sois! ¡Oh, yes! Me dio con un bate de béisbol ¡Madre mía, chaval! Uno ¡Oh, me lo quitaron! Por aquí, por aquí Ojo por aquí, ¿eh? ¡Toma! Mira, que hay más gente Hay más gente por allí Es más gente, ¿eh? Vamos por aquí Nos metemos por aquí Y ahora... ¡Toma! ¡Cuchillamos! Somos rápidos y veloces No nos ve nadie Ahora me quedo por aquí Campeando en esta esquina Y cuando alguien se asome Le clavo el cuchillo En la garganta A otro sanguinario, hermano ¡Toma! ¡Qué pena! Que te hayan matado ya Los de mi equipo Es que no te rajaba yo el cuello Me quedo por aquí campeando Que nos vienen por aquí Dos enemigos en concreto, ¿eh? Uno Y dos Chaval, no sé cómo va la cuchilla ese UAV de respuesta Y UAV normal Cuidado que me saco el enjambre A ti ¡A una puta kill! ¡A una kill, loco! ¡A una kill! Me autosuicid... O sea, me autosuicid o no Porque es que me suicidé No es auto Me suicidé, loco ¡Joder, tío! Me suicidé con la mierda Del barril asqueroso Lo sabía Lo sabía Me había olvidado de él, tío Es que tenía algo en mi interior Que me decía Vas a morir porque hay algo ahí Que te va a hacer matar Y efectivamente He muerto por culpa de un barril Me cago en la puta Lleva una racha buenísima, ¿eh? Igual me sacaba un despiadado Y todo con el cuchillo ¡Joder! ¡Qué cagadón! Toma, va a ti Y pa' tu prima Eh, lo tenía guapísimo Era una racha buenísima esa Pero bueno De Files Va a la vida Así que Otro fue el más Para la conexión Colección Conección Conección Zamanta ¡Vámonos ahí! Hombre, cuando veis a uno así Ir detrás de él Porque os tanquea, loco Toma, hombre Pa' tu casa Mira Otro camuflaje No sé cuántos llevo ya Pero, uh Uh Toma, pa' ti, hombre ¿Cuánto será tu pack? Para ti Para ti Otro sanguinario Es que estoy Que me salvo, loco Estoy que me salvo No procede No procede Eso no procedió Toma, hombre Espabila, chaval Venga, a ver Me saco los drones esos De mierda Atentos a esto, chavales Porque soy el tito Me cago en la puta de bastos Loco Mala suerte, mala suerte No pasa nada Qué mala suerte Lo que tenía ahí, chaval Era, uff La de Dios La de San Quintín Y la partida ha terminado Con esa kill Que se hace el de mi equipo Grande compañero Ahí voy yo, mira Es una maravilla jugar con esto Es una maravilla Arrebano cuellos ahí Y es que da un placer Cuando haces crash Y se escucha el Ese de acuchillar Da un placer Que te cagas Y bueno, chavales Hasta aquí el episodio Número 1 del Rock, tu gitano Aquí os voy a enseñar En qué camuflaje me he quedado Me he quedado en el camuflaje Número 3 En el de 40 bajas Me he hecho 40 bajas Así con las coñas, chavales Es que Es que matas Que flipas Estoy hecho un progaming Con el cuchillo Y bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sé que No es lo mismo que La ballesta, chavales Es lo que hay Y eso va a ser Inmejorable Pero bueno Es una serie que quiero hacer Porque esta es la última arma Para conseguir la materia oscura Así que Aunque no me la viene nadie La voy a hacer Porque es la última arma Que me queda Para conseguir la materia oscura Chavales Y esto Es de grabar Porque hace años Que no me saco Una materia oscura O no me saco Todas las armas en diamante Hace años, eh Hace años Así que ahora, mi gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Votadlo ahí con un buen like No voy a subir todos los episodios Haciendo Las 200 bajas Porque aquí es matar Matar y matar Ya como llegué aquí A estos desafíos Ya empezaré a hacer los 3 A subir los A subir todos los episodios Si tengo que hacer 5 sanguinarios Pues voy a subir los 5 sanguinarios No voy a subir uno de 5 ¿Me entendéis, no? Y hasta aquí, chavales Espero que os haya gustado Dejarme un buen like Un buen comentario Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos Muy pronto Adiós